Hola, te voy a enseñar como recrear el sonido de un Teremin en tu DAW con un plugin VST. Ve a esta página, cuyo enlace, dejo en la descripción del vídeo. Baja hasta encontrar Super Spotcase. Clique en Here. Copia ese archivo y pega donde tienes tus otros plugins. Instala según método de tu programa de edición de sonido. Y aquí lo tienes. Bueno tienes ya muchas opciones que para modificar este instrumento, resonancia, corte de frecuencias, paneo, forma de onda, etc. Ya te toca a ti ir trasteando. Un saludo y espero que os guste este plugin gratuito que es una pasada. Gracias. Aquí JJ Millón, saludos cordiales.